Hola a todos, entonces, ¿cómo estamos? Han añadido... Calla un poquito, Chucky, por favor. Han añadido nuevos addons, tanto para el payaso como para la cazadora. Vamos a probarlos y a ver qué tal os parece. Decidme si creéis que son los mejores, si son metas, si hay mucha gente que lejanosé. Especialmente de los de la cazadora. Vamos a verlos, vamos a probarlos. Y concretamente, ¿cuáles son estos addons? Vale. Los addons que daban más destrales, de hecho en español todavía no está traducido. ¡Qué raro! Los que daban más destrales ya no los dan. Ahora lo que dan es, cuando golpeas con un hacha, dan 2 y 3%, total 5, de sprint, digamos. De velocidad de movimiento durante unos segundos. ¿Creéis que merece la pena? Vamos a probarlo. Venga, vamos allá. ¡Let's go! Uy, uy, uy. Hay una jet ahí, ¿eh? Vamos a probar un poquito el volumen, que lo tengo gratisimo. Está muy bajo. Vale. Zack. Primera chase, que guay. Sueño de todo killer. Ahora es que aparte ya no está ahí. Vale. 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 Está un poquito raro la partida, ¿eh? Izquierda, derecha. ¡Uf! Alala, doble izquierda. Bueno, hicimos perder bastante tiempo, ¿eh? Vale. Ahora tenemos el sprint este. Uf, alala. Dura, pues, poquito, ¿no? Tampoco se convierte un personaje ahí súper veloz, claro. ¡Toma! A ver lo que dura. ¿Qué? ¿Cinco o seis segundos? ¿Cinco segundos? Aprox, ¿o qué, gente? Vamos a entrar un poquito en calor, ¿eh? ¡Venga! Vamos a ver si una chase un poquito más larga nos merece la pena. Ok. Vale. Rescatan. Bueno, el primer ampunt lo vamos a meter aquí de momento. Vale. Yo pienso, opino, así de mano, que creo que prefiero... Los de levantar más rápido de toda la vida. Porque te mejora en la chase eso. En cambio esto... Bueno. Ufa. Ahora tengo un sprint para acercarme más, pero ya ves. Al fin y al cabo, cuando disparas de lejos... Este sprint tampoco lo notas mucho, ¿sabes? No va a ser la diferencia entre dar un hit o no. Es lo que voy. Ufa. Estoy de vista al otro, pero bueno. Tengo a este. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Vale. ¡Uy, Dios mío! Siempre llegan antes... ...que los motores. Bueno, tengo ese también avanzado, así que... ¡Bomba! Ahí está. ¡Bomba! Hay Trillen ahí, ¿eh? Recargo. Y también hay que probar este personaje cuando cambie de arma definitiva, ¿eh? A ver cómo queda, porque con Auras... Cuidadito, porque puede estar bueno, ¿eh? Con Auras... Este personaje puede quedar bueno. Eh. Uy, uy. ¿Qué ocurre aquí? A ver. Uy, quiere dar en el aire. A ver. Le voy a dar golpe... Así. ¿Lo? Bueno, no pasa nada. Tengo muchos. Tengo más. ¡Bomb! Y ahora le digo un sprint para acercarme más a ella. Mira. Bueno. ¡Ojo, eh! ¡Uf, alala! Cuidadito, ¿eh? Vale. Vale. ¡Opala! Voy a hacer como que no tengo hachas, ¿vale? Me hago la de... ¡Ay, no tengo hachas ya! Tengo que ir a M1, no sé qué. Entonces le voy a tropear todo, mirad. Bueno, ahí es que tenía mucho margen. Pero ahora sí me lo va a tropear. ¡Ay, amiga! ¡Cagaste! ¡Cagaste! No hay flagelante. Por supuesto. ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Nos vamos! ¡Qué prisa! ¿Vale? Pero bueno, hay un trillena... Aquí. ¿Vale? Y todavía podemos usarlo, ¿eh? Nuestro beneficio. ¡Qué hacha, bro! ¡Uf, qué hacha, eh! ¡Uf, qué hacha, bro! Esa es la llevada garantida. Vale. Es decir, ya lo queremos conservar. Ok. Entonces yo creo que aquí podemos trabajar bien. Y a la que se vayan acercando, tenemos hachas y tenemos donde recoger hachas. Con que colguemos aquí dentro alguno. Ok. Mal la leche iba, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Fuck! ¿Qué es, gente? Y ahora el sprint, el sprint, el sprint. Y aquí estoy ya. Izquierda. Derecha. Muy buena. Todos sus izquierdas. Lo tengo ahora, ¿eh? ¡Opa! ¿Y? Nada, es broma. Ok. Me aseguro que no hay nadie cerca. Y ahora es cuando cuelgo a alguien dentro del trillén. Y lloramos todos. Ok. Me hubiera gustado colgarlo más en aquel, pero bueno. Vamos a ver cuál está más tocado. Este. Vale. Pues, pam, pam. Vale, no hemos podido proteger el motor, pero bueno. ¡Uy, uy! Uf, alala, qué pixel. Bro. Toma, mi culo. ¡Ay! Recuerda que es solo el... Es solo si acierto, ¿eh? El sprint. No es... O sea, no se me va a dar tiempo, ¿eh? Es solo si acierto. No vale... Ala. Lanzarlo y ya tengo el sprint. Cuidado. Flagelante lo necesito, ¿eh? Dime que sí. Qué bueno. Qué bueno porque es que lo necesitaba. O sea, era la necesidad pura. Voy a dejar allí. Llegamos a la zona del beso ya. Ok. Ok. Ay, mi madre. Pim, pam, pum. Ya. Hostia, les ha ido. Ok. Ajá. Bueno. El de aquí habrá ido a rescatar. Vamos a patearlo... Dejarlo todo en regresión. ¿Vale? Y a ver dónde están ahora. Ya están todos curados. Cuidado, ¿eh? Cinco cuelgues. Nadie muerto. Algunos me estarán haciendo allí. Vale. De aquí hay dos, ¿eh? Ay, mi madre. Verdad, ¿eh? El sprint. Hypervelocidad. Tampoco... No sé. Tampoco es una gran cosa, ¿no? Colgamos y otro pim, pam, pum. Venga. Siempre colgando fuera de la zona. ¿Qué tal? Ok. A ver, voy a... Esta vez aquí. Ok. Reparo, ¿eh? Reparo. Voy a usar un sprint. ¿Vale? ¿Puede ser este... Este? ¿El flagelante? ¿O no? Sí. Vale. 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 Porque el otro motor está en... En Cancún, ¿eh? En pequinazo está el otro, gente. Uf. Ya, tío, te la espero, ¿sabes? Tien que ir a por el otro de momento. Ah. Vale, me está llevando a donde están también ellos. Izquierda, derecha. No. Pues toma. Ah, ya murió. Creí que tenía un mori. Ah, claro, tengo el mori amarillo. Vale. Uno está aquí, ¿eh? Pero no me interesa nada. Quiero ir a... Los motores. No sé. Decidme vosotros qué penáis, la verdad. A mí me llama regular. Ya digo, casi prefiero ser más efectivo, ¿no? Cuando... Cuando levanto hacha, no sé. Ufa. Me mete el pin me pone ya. Perfecto. El otro se ha curado. Joder. Mal. Uy, uy, ¿eh? Pues no sé, igual ir a por él, ¿no? Me están haciendo el otro bastante GG, la verdad. Venga. Lo voy a ir otra vez. Por aquí. Voy a acabar ya con él, gente. Pero ya, ya. Oh. Vale. Por ahí es por donde posiblemente estén nosotros. Alguien está. No lo veo, pero alguien está ahí. Me oí, madre. Aguantando como un Pepe, ¿eh? Toma, Pepe. El Pepe. Vale. Bueno, dos aquí, vale. Me parece estupendo. Me parece estupendo esto. El otro para el Endgame. Uf. Opa. Vale. El otro queda para el Endgame, ¿eh? Asumimos esa baja. Te la llevas, crack. Y... Ah, pobre, el otro. Bueno, no sé si este muere ya, ¿eh? Ya os digo. No sé. Decid vosotros qué opináis. Yo casi prefiero estar loopeando y levantar el arma lo máximo rápido, lo más rápido posible, ¿no? Levantar el arma lo más rápido posible y recuperarme lo más rápido posible también para lanzar más de una, ya que tengo siete. La de siempre, ¿no? La cazadora de siempre. La de siempre. La de siempre. Y ahora a ver si con arma definitiva lo encontramos. O no lo encontramos. Allá. Presión de suerte. Lamentablemente. Puertas no está haciendo. La tengo que controlar. La trampilla y las puertas. Ufalala. Vale, perfecto. Entonces. Eh. Hostia. Bueno, al final se nos fue por ahí. Bueno. Al final se nos fue. No sé, gente. Decidme vosotros qué opináis. La tengo en el sprint. Decidme vosotros qué opináis. Si os gusta esta cazadora. Si usaríais estos addons. Si veis mejor usar. Los de levantar más rápido. Que recordad que ya lo hace de base. Los addons ahora no son tan fuertes como antes. Pero bueno, suman. Todo suma, ¿no? Así que. Nada. A mí sinceramente. Ni punto ni va. Porque muchas veces ya os digo. Soy muy de ahí a distancia. Y lo que consigo acercarme. Prácticamente no lo noto. O sea, no lo percibo. Así que. Nada. Yo casi prefiero. Lanzar una. Y rápidamente lanzar otra. ¿Sabes? Tener esa rapidez de lanzar dos. Y no tener que ir acercarme. Decidme qué os parece en los comentarios. Si los. Lo que vosotros vais a usar. Cuáles son los mejores para vosotros. Y recordad. Mi nombre es Cienfuegos. Situidos y trozos son. Yo. Estoy online. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!